Desde Yacuy, Matarija, aquí está tu grupo Los Encantos del Sur Y las Cholitas Encantadoras con Cariño Soy Cholita Encantadora Soy Cholita, soba corazón Mira chiquillos, vuelve loquito A la entre mira, vuelve loquito Ay corazón Soy Cholita Encantadora Soy Cholita, soba corazón Mira chiquillos, vuelve loquito A la entre mira, vuelve loquito Ay corazón Y como bailan los amigos en Yacuy, va Saludos para los amigos de Yahuacua Con Cariño, velados Como bailan los amigos de Caixa Las Abras con Cariño Izquierda, izquierda, derecha Que cierre chiquito conmigo, que cierre chiquito conmigo Que cierre chiquito conmigo, que cierre chiquito conmigo A mi camisa A mi camisa, me hace falta A mi camisa, sola me siento Al corazón Al corazón Bailamos Bailamos, bailamos Con solterita, con solterito Con solterita, con solterito Sinceramente enamorarte Sinceramente enamorarte Sinceramente enamorarte Así, así, así Así, así Vámonos, vámonos Bailamos